Música Ya en el domen a la vía o la vida por ti En el de pali de espíritu ce que te gusta ¡No hay una infelicción! ¡Van! ¡Vamos a operar la mano! ¡Soy no te gusta! ¡Vamos a un cariño! ¡Vamos a trabajar juntos! ¡Vamos a poder ver! ¡Vamos a poder ver! ¡Vamos a poder ver! ¡Vamos a poder ver! ¡Vamos a poder ver!